hola chicos soy yo mod barajas carlos barajas 001 hoy estamos con un nuevo video para el canal se me hace que los videos ya no van a ir con la cintura porque es nevoso ya saben no ya saben a ver vamos eso eso chicas si quieren un toreo aquí en esa nota dejenme los comentarios que ya me hace uno muy bueno Ano y recorre y para el estado sumido de hello Soundconch 27.722 team y con eso tenemos vamos a hacer cosas con eso tenemos a ver si nos matan si, si vamos que pasa? los dos contamos hey, tu tienes mi skin me lleve uno conmigo jajajajaja oh, lo que pasa vamos a hacer las casas las piernas bueno, los dos contamos los dos contamos y No se dio cuenta No se dio cuenta Que le había venido también Todo tranquilo Tranquilo No lo he matado pero no tenga estado Ok, aquí tenemos Ahorita nos acomodan esas cosas Ay, ya sí, cabrón No puede ver una chica Eje Eres chica Ya entiendo porque no se dio cuenta Las chicas se cogiendo Y allá vamos Vamos a ver Regresate, güey ¿Dónde quedas? Regresate ¿Qué te mereces? Me lo maté porque ni se quedó No se vea No se vea No se vea No me lo voy a sacar Que me tiene que vivir Ahí está uno Tranquilos, chicas No me caiga Estoy un experto A ver Así Ya sé que las patas Y ya Me escondía Me escondía Me escondía Teori 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 con eso si se me acaba se me viene para acá ahora está uno qué onda chico ¿O has estado? ¿O te vas a ver en tu estado? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No, si me mata, pues ya. Antes, si te caías para allá abajo. Y cayó casi en mi lado. Antes, si te caías en el agua, no te pasaba nada. Pero el alcohol puso. Si te caías en el agua, que te pase algo, ¿no? Si yo me lo hace, pues ya. Pero que ponga el alcohol. Es por eso que me lo que ponga muchísimas cosas al alcohol. Bueno, eso lo dije en otro video. Bueno, el video que estaba haciendo apetito. ¿Cómo que apetito? Pues ya iba haciendo más videos. Bueno, ya vamos finas que me lo rato. Jeje, ¿qué pasa? Ahora sí, con la música chila. ¿Por qué con la chila? ¿Por qué? Ya casi llegamos con la final del video. Bueno, chicas, si quieren un comentario, un comentario. Unos de los videos de los chees. Así está, ahí va. Bueno, vamos a seguirle mejor. Y ya está. A ver qué razón. Pero ahí está haciendo el video. A ver. Se escondió. No, ¿por qué? Ah, ya está, ya está, ya está Estaba volteando para allá y ahí está Para allá va el cuartín, hagas el puente Que no te sea asistente barco En directo Bueno, ahorita acabo Te dije que no se hace el puente Conmenso, toma ¿Eres chica o chico? Chico Ven para acá No me tires Vamos a pelear ¿Qué dijo? Tranquilo, güey ¿Quién lo tiene o no? Sí, tengo piso Sí, ven Yo te hago el puente Tranquilo, güey No deja que vengas contra mí Que lo podía contra ti No, 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 no Vengas más te paga No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Se hace una peda Se hace una peda Chica chiquis Oh, pinche espada Eh, ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí Tranquilo, güey No, no, no No, no, no Si, lo sabía Si, lo sabía Igual me voy a equipar Espera Chicas Aquí ven la carta Que se den Cuenta Con las dos en el video Porque se me hace Que se me hace Que me hicieran Uno ¿Qué tal si hacemos El toro Ya está aquí? Ya está aquí ¿Qué tal si? Que se me hace No, no No, no No, no No, no 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 Dile Cosas Pues en el que vas más Ahora si wey Ahora si estamos a mano para pelear wey Vamos Se me hace que el también tiene arras de listas Y también es para acá ¿Qué es la música? No me esperaba eso. Bueno ya se es música. Se me hace que hasta aquí, se me hace que hasta aquí. Ya está aquí, ya está aquí, ya está. ¡Órale wey! ¡Tanquilo! No me dejaste sacerla tanta wey. No me eches wey. Ya, ya está, ya está, ya está. Está extrañando muchos juegos. Ya está, la carota, ya está, ya está. ya chicas ya esto está huyendo ya no ya no qué 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 a y vamos a ver si hay comida si hay comida ok y fechas y bloques ok me estoy quedando sin bloques no chico ven 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 no 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 toleado papu listo ya esta toleado bueno chicas hasta aqui les voy a dejar el video y ya se que me trae mucho que va el video dejen su like para estar teniendo videos a ver como me pongo el video a youtube a ver si me pongo el video como siempre que ya tu hace lo que quieras y se va a se pongan en el video asi asi si subes un video chidisimo asi de balazos o no se que que no te metan listo ya saben no las cosas asi de asi bueno para ustedes si saben youtube por a mi pero asi que se pasa bueno chicos pues pues aqui se queda el video y dejen dejen su like dejen su like dejen su like bueno chicos ya a ver mi skin que tenia antes a ver quien conoce la skin dejen un comentario a ver quien lleva mas tiempo al canal y diganme y diganme que video lo use que año use la skin pues no ok bueno ya voy a regresar voy a regresar con ese skin y y ahorita y ya me voy a empezar a buscar el otro skin que tengo en la magia del canal que ese skin que pues se me estuve en la espada porque se me estuve en el canal asi que y bye chicos y bueno chicos esta otra video no